Bueno, ya estamos aquí, de nuevo, estoy aquí yo, jodiendo la paciencia y he llegado a un lugar muy bonito, la verdad, ahí está el sol bajando ahí está el solcito, el solcito bajando, ya y pues nada, voy a tomar unas otras fotos, últimas fotos, y ya, hasta ahí llegamos voy a narrar un poco más, y luego voy a poner unas tomas aquí, muy bonitas como está esta plaza, muy bonita, ya no salió un toque argentino ahí pero nada, vamos a ver, y así está, ese es el resultado de las fotos todas mis fotos van a estar en Instagram, por aquí si quieran verlas aquí voy a dejar mi Instagram, aquí abajo, en la caja de comentarios o en la descripción, o aquí en la pantalla, donde sea, donde donde sea, así quedaron las fotos, así quedaron las fotos muy bien, estamos aquí ya, encima de todas las rocas las más grandes, allá hay unas casas, y pues aquí están las rocas las más hermosas, ellas siempre me ayudan para tomar fotos y aquí está bajando bastante el sol, ya, como pueden ver, como pueden ver está bajando bastante el sol, yo voy aquí, caminando hay unos cangrejos, unas cosas raras, son, no me acuerdo el nombre pero yo no sabía, yo sabía, yo sabía, como se llamaba, o sé como se llama nada más que me, se me olvidó el nombre está súper bellísima la playa, en serio súper bella la playa ok, ya esta es la última parte de este video porque ya creo que voy a tomar unas últimas fotos de la playa y voy a hacer el cierre, y pues nada, voy a irme caminando para acá para allá, para de vuelta a la casa y nada, voy a ver el atardecer con ustedes voy a ver el atardecer con ustedes y pues nada, eso es todo así que veamos el atardecer yo les voy a narrar un poquito más y listo bueno, pues nada, entonces esperando esperando, esperando al sol que baje más que baje más, que baje y que siga bajando y pues nada, les paso a la toma de la playa toda la playa toda la playa y nada, vamos a la toma de ella 2 candles in a pitch black room yo les voy a dejar de ir a la toma de ella ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!